Música Hey que pasa chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo Como estáis? Aquí estamos un día más con la KTM Me encanta como suena tío Vale, antes de empezar con el vídeo quería deciros una cosa muy importante Y es que casi el 90% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas al canal O sea que os estáis perdiendo la mayoría de los vídeos Tenéis que darle al botón rojo de suscribiros Y así no os vais a perder ningún vídeo que suba al canal Porque últimamente estoy súper activo Así que ya sabéis, darle al botoncito rojo y no os perderéis nada Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo Y diréis, ¿de qué va a tratar este vídeo de hoy? Si os habéis fijado en el título, sabréis que esto es un top de las 5 mejores motos De 49 centímetros cúbicos Sí, es un vídeo un tanto extraño para un canal de motos grandes, ¿no? Como suelo hacer Imagínate la situación Acabas de cumplir 15 años Ya puedes conseguir el carnet AM de 49 Puedes comprar tu primera moto con 15 añitos Todos tus amigos también tienen moto Y dices, ¡buah! Quiero yo también una Se la pides a tus padres Tus padres te dicen que sí Todo es perfecto Y dices, vale Ahora no sé qué moto comprarme ¿Qué hago? Ahí es donde habéis entrado vosotros Y me habéis preguntado muchísimos Que qué moto puedo recomendaros para una 49 Entonces aquí estamos en este top de 49 Para que podáis compraros una moto Y no vayáis a la aventura a comprar cualquier chatarra Y por si no lo sabes O para la gente que me sigue de otros países Aquí en España A los 15 años te puedes sacar el carnet Que se llama AM Que es para los ciclomotores O sea, las motos de 49 centímetros cúbicos En este top he seleccionado 5 motos Que me parecen que son las mejores O las más vendidas O las que más gustan en el mercado de España O europeo En el puesto número 5 He puesto la Aprilia SX D50 Que esta moto es de estilo supermotard Es algo que en las motos de 49 me gusta mucho Que el estilo supermotard esté ahí presente Porque le da una estética bastante guapa Para una moto pequeñita como es una 50 No os voy a dar muchos datos técnicos, ¿vale? Porque para eso podéis buscarla en Google Y así yo no me enrollo Es una moto que tiene una estética muy cuidada Muy bonita Como es de costumbre en Aprilia Así que me gusta mucho su estética Y estas motos de 49 Suelen tener entre 3 a 6 caballos, ¿vale? Digo entre 3 y 6 Porque tú vas a la ficha técnica Y en ninguna de estas motos Te sale la potencia exacta No sé por qué Pone potencia no definida No entiendo el por qué Pero sé que tienen de 3 a 6 caballos O sea, que eso lo tengo claro Si sabéis exactamente la potencia Que tienen estas motos Me lo podéis dejar en los comentarios Y os lo agradeceré mucho En el puesto número 4 He puesto la Derby DRD Pro O sea, esta es una mítica Esta moto desde que tenía 15 añitos Me flipaba La Derby DRD Pro Me parece una moto espectacular De las mejores que puedes encontrar En el estilo supermotor para 49 Y más de lo mismo Tiene un motor de 49 centímetros cúbicos Refrigerado por agua Y entre 3 a 6 caballos Esta moto se vendió muchísimo O sea, gustó muchísimo a la gente Y tú vas por la calle Y es súper fácil de ver esta moto Es súper común Entonces para piezas de repuesto O repararla Vas a tener surtido seguro Vamos con el top número 3 Y en el top número 3 He puesto a la Derby Xtreme 50 Es otra moto de estilo supermotor Que se parece bastante A la Aprilia SX de 50 Para mí tienen una estética similar Pero está muy guapa igualmente Me gustan las dos He de decir que cada una de estas motos Usará un tipo de motor diferente Pero sigue siendo de 49 Y refrigerado por líquido, ¿vale? O sea, aunque usen un motor diferente Es lo mismo Todas las motos que estoy diciendo en este top Rondan un precio de entre 2.800 euros A 3.600 O sea, que no está nada mal el precio Son bastante baratillas En comparación a otras Que no van tan equipadas Y encima tienen un precio desorbitado Rondan los 4.000 euros Y no tienen ni la mitad que estas Y aquí justo tenemos dos 49 Hablando de ellas Y una de esas va a salir dentro de nada en el top O sea, que está dentro En el puesto número 2 Una moto que me encanta desde los 15 años Y la probé muchísimo cuando tenía esa edad Es la Riehu MRC Pro SM La versión de Supermotard Me encantaba Era una moto que iba muy muy bien Esa sí que la he probado un montón Me gustaba mucho Y estuve a punto de comprármela Pero al final me acabé esperando Al carnet de 125 Pero era una moto que me gustaba mucho Tanto estéticamente Como iba O sea, para hacer de 49 Era de las que más corrían Entre las otras No sé por qué Tenía un mejor motor La de Riehu Y me gustaba mucho Esta Riehu también tiene un motor de 49 Que se refrigiera por líquido Y tiene entre 3 y 6 caballos Como las otras Solo que esta Yo la he probado Y corría más que algunas otras Obviamente del mismo estilo Supermotard Si coges una de carretera Pues adiós a la Supermotard Y en el puesto número 1 La mejor de todas La victoriosa Aquí tenemos A la Derby GPR La Derby GPR La tenéis que conocer 100% O sea Es mitiquísima Es la reina Que destruye todas las 49 A mí me encanta estética Es una moto que parece más grande Por el carrenado que tiene Ya que es una R Aparenta ser de más cilindrada Y esta moto Sí que corre aún más Que la Riehu MRT Porque es de carretera Como ya os he dicho Entonces va a correr más Y encima es que la estética Es espectacular Y nada Y como te la truques un poquito Ya despídete Porque esas motos Yo las he visto No trucadas un poquito Pero sí coger 160 Y te flipas con ella Lo mismo Motor de 49 Refrigeración líquida Y con 3 a 6 caballos Así que este es mi top 5 49 Para que podáis comprarlo A que más os guste Y si no Siempre podéis buscar más por internet Que hay un sinfín de motos Las 49 La verdad Es que son unas motos Que me flipan Porque son como juguetitos Y encima Te compras una Y enseguida Puedes meterle Un tubo de escape Por aquí Le puedes cambiar el cilindro Todos son piezas Muy baratas Y son muy fáciles De trucar Y con 400 euros Tienes una moto Pepinísima Que corre un montón Y tiene una rabia Espectacular Y son súper juguetonas La verdad Quien tiene una 49 Disfruta Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y os sirva sobre todo Para comprar vuestra primera moto A los 15 años Y si es así Déjame tu like Suscríbete Y nos veremos el domingo Que viene un videazo el domingo Ya lo veréis Ya lo veréis Voy a hacer motocross por primera vez Con una 2 y medio Va a estar guapísimo ese vídeo Así que Estad acentos al canal Suscribiros Y no os perderéis el vídeo del domingo Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!